voy a tomar yo. A mí me interesa mucho hablar de este tema de paternidad y maternidad consciente porque como tú sabes en este podcast hablamos mucho de cambiar paradigmas en la industria de la salud y el bienestar y yo siento que el trabajo que hacemos a partir de la paternidad y la maternidad, la forma, el enfoque, la manera en que nos hacen vernos en el espejo y la forma en la que entre comillas educamos es precisamente el cambio del paradigma. Los paradigmas toman generaciones en cambiar y esta relación, esta conversación entre padres e hijos a nivel no solamente familiar sino a nivel institucional, gobierno, educación, empresas, siguen siendo conversaciones entre padres e hijos y todas las creencias, doctrinas, condicionamientos que están ahí. Por eso me interesa mucho preguntar y hablar contigo desde esta perspectiva porque lo muy familiar es al mismo tiempo lo muy general en cuanto al paradigma de toda la industria, por así decirlo. Y esta palabra es muy poderosa, es la maternidad o la paternidad consciente. ¿Cómo concibes esa palabra y cómo la vives, cómo la enseñas? Precisamente porque creo que esa conciencia es la construcción de los nuevos paradigmas. Pues un montón de cosas ahí como que me gustaría abordar y estoy pensando cuál primero, pero pensando en el término conciencia para mí, no sé si comúnmente se lee así, pero para mí es atención, presencia, es eso, para mí. Me va mejor en mi camino de... Veo que más allá de medir el crecimiento desde una parte... Desde la parte social o desde la parte moral o desde la parte conductual, porque siento que se vuelve lo mismo, el mismo formato del ego acomodándose, rigidizándose, simplemente le cambias de personaje. Más allá de cómo debería de ser, es cómo me está nutriendo a mí, cómo estas decisiones o esto que se está observando realmente está apoyando mi proceso y por supuesto el de mi hijo, el de mis hijos, el de la familia. Entonces para mí va más en términos de poner atención, de presencia, de qué me dice esto sobre mi propio camino, sobre mis propias heridas, porque estar por fuera, que creo que es muy fácil caer ahí, sobre todo cuando nos dedicamos a esos temas, empezar como a generar un aroma en específico de lo que es la salud, un aroma en específico de lo que es el bienestar, un tono igual muy específico de lo que es caminar en equilibrio, de tantas cosas que se empiezan también a rigidizar y nos quedamos nosotros también atorados ahí y se nos olvida que cada persona es un sistema, que cada ser va manifestando lo que manifiesta, es clarísimo en sus propias necesidades y no tiene que asemejarse ni siquiera a lo que está al lado viviendo algo similar, que podría parecerse similar. Entonces para mí esta parte de la maternidad y la paternidad consciente va a poner atención a en realidad qué se está reflejando en esta dinámica que siempre va, para mí siempre va hacia adentro. Claro que hay cosas que se pueden modificar fuera, pero siento que si no hacemos primero una pausa interna a ver qué me está poniendo de frente, procuramos más el síntoma o procuramos más el conflicto o aumentamos igual más por no observar el mensaje que hay detrás. Una cosa está como en lo que se mueve en la superficie y los tantos caminos que podemos tomar y por otro lado la raíz de ese síntoma en la convivencia familiar que es como el síntoma en el cuerpo, por decir algo. Me encanta y de hecho yo estoy leyendo mucho de cómo las grandes crisis globales, el calentamiento global, la pobreza, la violencia, todas estas cosas, es un tema de atención, es un tema de estar presente ante estas grandes crisis y quedarnos con el problema, quedarnos con la idea de que somos nosotros también el problema y no como, ah, pues es que es del gobierno o es de alguien allá afuera como convencionalmente pensamos, igual que como en la familia pensamos que los temas no son de nosotros, no nos acostumbramos a ver hacia adentro y creo que al final de cuentas es la misma sociedad cuando estamos hablando de las grandes crisis a verse hacia adentro a sí misma, en el colectivo. Y precisamente creo que la atención es el nuevo paradigma en el sentido de que no lo podemos resolver nosotros mismos y si nosotros no hacemos estos espejos y no hacemos esta chamba se perpetúa porque el sistema ya tiene una inercia, la familia ya tiene una inercia, ya tiene su lenguaje. Estoy haciendo este paralelismo entre familia así nuclear y familia global, familia social. Y creo que está súper bien espejeado y la palabra conciencia aplica en ambas. Hay algo justo, ahorita hablando de la crianza consciente, que se puede acomodar de muchas maneras, justo, o sea, es algo que reflexiono todos los días porque obviamente siendo mamá, siendo papá, necesitas estar en un cálculo y en un cuestionamiento constante. No es como que encuentras ya tu lugar como papá, como mamá, sino que va cambiando todos los días esto. Entonces, un cuestionamiento constante de mi postura o de lo que estoy ofreciendo, etcétera. Porque para alguien puede ser que, no sé, desde mi paradigma, desde mi perspectiva, desde mi historia, yo vea muy obvio que entonces mis hijos no tienen por qué ser algo que sea tan racional. Si quiere ser artista, yo lo voy a apoyar, claro, desde mi historia porque eso es lo que yo abrí. Pero al mismo tiempo se puede rigidizar en otras áreas, en donde yo crea que entonces lo sano, lo saludable, lo tatatá, es que realice este tipo de actividades no estas, porque esto es lo que a mí me ha ayudado. Y entonces es lo mismo, se empieza como a montar esta verdad absoluta, esta falta de mirada hacia el otro y de compasión y de entender como, pues sí, que es otro ser humano. Uno se empieza a rigidizar eso y se manifiesta el control, ¿no? Entonces yo quiero controlar, quiero diseñar a mi hijo, ¿no? Entonces va a meditar y le va a gustar la música medicina y le va a gustar siempre el contacto con la naturaleza y, no sé, lo que yo me haya creado de lo que es, es lo más allá de correcto, bueno o malo, como el camino al bienestar, porque ha sido mi camino. Y en esos términos de control siento que todos, todos lo pasamos, todos lo atravesamos de alguna manera u otra, porque ese, el miedo a que tal vez toquen heridas que a nosotros nos tocaron, nos gustaron trabajo, que no hay manera de evitar el dolor en la vida, pero lo intentamos, como que nuestra mente igual se va a intentarlo. Entonces, dentro de ese afán por querer cuidarlos, caemos mucho en controlar los, en querer controlar muchos detalles que no nos corresponden. Y de ahí, si nos damos cuenta, o sea, nosotros les decimos a nuestros hijos qué es lo que van a comer, qué es lo que pueden ver. Y claro que hay mucho en eso, en guía, responsabilidad, lo que sea. Pero hablando ahorita de que como seres humanos crecemos dependientes de nuestros padres o de nuestros guías. Y además ellos nos van definiendo lo, entre comillas, lo correcto, lo incorrecto, lo sano, lo no sano. Me sale a mí natural, ¿no? Si de repente me dices, Santiago, quiero comerme y está el pan de un Oxxo, a mí, o sea, se nota que en mí hay un movimiento de, ay, mejor no quieres tal cosa, por decir algo, ¿no? Entonces se va creando cierto lenguaje en donde el niño, más que darles de repente herramientas para que ellos vayan conociendo su cuerpo, que claro que a veces lo hacemos, pero muchas veces no lo hacemos, empiezan a tomar nuestra voz como referencia de lo que se podría o no, ¿no? Y entonces se quedan algunas cristalizadas, como esto es lo correcto, u otras cristalizadas, pero que eventualmente son algo hacia donde el niño va a querer llevar la contraria, ¿no? Como efecto péndulo. Entonces, o repito, porque así me enseñaron, o me voy al otro lado porque tengo que rebelarme en contra de esto que no me hace sentido. Y cualquiera de los dos puntos lo llevan a salirse de esa conexión interna, de esa autoescucha y autogestión y autonomía. Entonces siento que vamos arrastrando todos, en cuerpos de adultos, pero en muchas áreas seguimos siendo niños, queriendo escuchar afuera, ¿no? ¿Qué me dicen fuera? Entonces primero me dicen mis papás, pero ahora me dicen mis amigos. Y luego en la escuela, porque en la escuela me dicen cuál es la verdad absoluta sobre los planetas y la evolución y ta, ta, ta. Y luego, si es que alguien, si los niños están en cierta religión, con los papás, también es impuesta y también te dicen entonces cómo es la espiritualidad. Y luego vas con un nutriólogo a que te diga qué deberías de comer. Y entonces luego voy con alguien, con un coach para hacer ejercicio, te dice qué movimientos. Y estamos constantemente poniendo la responsabilidad fuera. Entonces está ahorita que decías de cómo queremos cambiar paradigmas y de repente empezamos a voltear, claro, desde nuestras propias heridas que podemos cambiar ahorita, pero creo que es bien importante reconocer que el trabajo, a mí me parece que los niños son de los trabajos, o sea, de la responsabilidad de nuestras generaciones, de las más importantes, de poder justo, no estar repitiendo estos paradigmas y ver cómo podemos más bien inspirarlos a poder escuchar escuchar su propia voz porque sin duda ellos traen cosas que enseñarnos. Ellos son las nuevas generaciones, entonces también va mucho de poder tomar lo que ellos traen. Sí.